Estos son algunos inventos húngaros que quizá no conocías. En primer lugar tenemos al bolígrafo, inventado por Laszlo Viró. Después del mismo concepto del bolígrafo fue lo que nos trajo los desodorantes en rolón. Número 2 y probablemente uno de los más conocidos, el cubo Rubik, que lleva el apellido de su inventor, Erno Rubik. Número 3, el cerillo, inventado por Giano Shirini con tan solo 19 años y que incluso se inventó después que el encendedor con gas. Número 4, el holograma, le valió a su inventor el premio Nobel de la física en 1971. Número 5, la vitamina C que fue sintetizada a partir de la paprika.